Música 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 Vamonos Y porque si empezale primero el Mudarra yo no lo entiendo Mudarra me van a pegar a los aves no? Que me voy con mi primo que se va Uh puta mi está ahí Tengo miedo de ver la ultima vez Uh como es ¿Has visto? ¿Has visto como entro? Vamos Eh Mudarra Mira mira no me toca a los dos Vamos que cabrera es que el Mudarra es un cuerno Es que es un cuerno Si no me toca a ti Y yo no me salio los dos Ya salio la espada ya no lo cogemos Vamos no lo vamos a coger Uh Es un circuito Un circuito Que putarra corre tío Que hace? Que te frena? Más frenado Pues el freno eh tío Me caga con Dios No se me pasa algo Están comiendo los frenos Ahora remontó otra vez Espada que hago como todo el acto Dímelo me deja Nos peleamos que hacemos Ruben Ruben aguantalo aguantalo toscoja tío Se va a hacer Aguantalo chiquillo Es la resta de fulmina Aguantalo dices Como me vamos a aguantar Vamos Pero tu puedes cambiar de direccion una vez Ruben Me dirá no lo dao tiempo todo el tiempo si es un avión no me da tiempo ni a cogerle rebufo aguanta lo dice todo esto las ruedas derrapen el suelo del accidente que va a pegar la rueda marquera el dueño rubén es verdad parece un más claren y nosotros la viste no me cago en la pura madre del coche me ha dado por detrás me ha dado por detrás a mi está Fajiro Anter por guarro por guarro mira tío otra vez uno en dirección prohibida que pesado tío porque me va a pegarme a mi tío yo no lo entiendo tío porque eres con el que te ha cruzado mira detrás tuya ahí te persigue es que vas detrás mío porque me va a conseguir aquí a otro venga 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 tú detrás mío y ahí te coges no este te puede coger mira ve está recortando venga venga eso es porque el mudara le ha quitado un mensaje a ver para que me eche no sabe nada escucha a ver como vas tú se ha frenado y se ha girado y todo porque ya no te cogia y esto que estaba recortando por mitad la tinta este viene por mí otra vez espada ya verás no está dado también o qué mierda esta para mí es una pista guapísima tío guapísima tío qué guapa pero es un circuito real pero es un circuito real está chulísimo ahí viene ahí viene por mí otra vez viene es loco este hostia mira más que lo he esquivado mira más que un papa es un papa frita venga o río este que es vamos corre 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 mira ahí viene tirón mí has visto que me quería matar venga está aquí con toda la cara picha está aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!